Piénsalo, piensa. Cada segundo nacen cuatro personas más en el planeta. En México somos uno más cada 14 segundos. Piénsalo otra vez. El futuro de niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos depende de lo que decidamos hoy. Pensemos lo que somos y queremos ser. 11 de julio, Día Mundial de la Población. ¡Gracias!